Un año que pasó, explorar el foro sol, de andar sobre las ramas de mi alma para encontrar un amor, en milenios cuando tu y yo seamos vuelo al viento, contar a nuestra historia querrá andar con el secreto, de como fue posible llegar a ser tan felices, vencer a probabilidad y miedo, sin dudar, descifrar el mecanismo de ese juego de estrategia y luego mandarlo a la mierda y entregarse con pasión, tu y yo, mis palabras favoritas, no lo dudes, tu más bella que la luna y te lo dice alguien de octubre, ya no escribo tanto pero no me estoy quejando, tu eres mi motor y tu me llevas al espacio, te he contado, explorando dimensiones no he encontrado, universo paralelo donde sea, no es feliz, hoy por ti, mañana por ti, pasado por ti, te lo firmo en tinta y sangre de mi corazón carmín, todas las posibles realidades me llevaron hasta donde tú estás, cada curvatura, espacio, tiempo me trajo hasta tu realidad, si el futuro es un misterio, yo quiero explorarlo, todas las posibles realidades me llevaron hasta donde tú estás, cada curvatura, espacio, tiempo me trajo hasta tu realidad, si el futuro es un misterio, yo quiero explorarlo, así quiero cruzar el universo pa' encontrarte pues lo hacemos, pues sé que tú también te arriesgarías, si salto tú también, joder somos un cliché ¿sabías? pero solo en nosotros queda bien, la verdad es que espero que vivo sea el ungüento que este día vive el fuego y amayne la distancia, él siempre no está lejos pero el tiempo es una rueda y simplemente llega cuando llega, así que mientras sea el día de estar juntos tan solo respira, no llores tu sonrisa, sé que todo sea mejor, una espada y un péndulo van contra el mundo entero, dos almas han soñado el mismo sueño, te he contado explorando el panorama, nunca nada me hará dualas y esperanza para el día de mañana como tú, sabes que siempre estaré y un día llegaré, diciendo que la espera se ha acabado y el futuro ahora es, todas las posibles realidades me llevaron hasta donde tú estás, cada curvatura, espacio, tiempo me trajo hasta tu realidad, si el futuro es un misterio, yo quiero explorarlo, a tu lado ¿Feliz dieciocho?